¿Qué es el deporte de alto rendimiento? Las dirigencias, tanto de las federaciones como de las asociaciones, háblanos un poco cómo se planifica este año 2017 y cuáles podrían ser los cambios para este año que apenas comienza. Sí, muy importante porque este año se inicia el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. Y de acuerdo a la ley del deporte y su reglamento, todas las federaciones deportivas deben de renovar sus autoridades, valga decir, su junta directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor. Igual debe hacerlo todas las asociaciones deportivas del país y los clubes. De tal manera que estamos hablando más de 5.000 dirigentes deportivos que controlan o que promueven la organización deportiva del sector privado. Porque debo aclarar que de acuerdo a la ley del deporte está el sector público, que es dirigido por el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte y los entes deportivos, tanto estadales como municipales. Pero las entidades deportivas las dirigen los voluntarios, eso lo llamamos el sector privado del deporte. Entonces, hay 64 federaciones deportivas en el país, de los cuales lamentablemente hasta ahora hay 10 que todavía tienen problemas legales con el Registro Nacional del Deporte. Hay más de 500 asociaciones del país que de acuerdo a la renovación y de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, debieran estar legales más de 1.000 asociaciones deportivas del país. Y hay más de 10.000 clubes. De tal manera que todo este conglomerado de la organización deportiva venezolana tiene que este año hacer procesos electorales. ¿Y cuál es la importancia de estos clubes? Para explicárselo un poco a nuestra audiencia. La importancia que tienen los clubes y asociaciones para el desarrollo de los atletas. Porque quizás muchas personas ven al final quienes llegan a unos Juegos Olímpicos, pero la importancia de los clubes en el desarrollo del deporte venezolano. Clave tu pregunta. Porque todos los atletas tienen que estar afiliados a un club. Ellos deben competir en los eventos de sus asociaciones, en sus eventos estadales, para poder asistir a los campeonatos nacionales de las federaciones. Si los atletas no asisten a los campeonatos nacionales de las federaciones, indudablemente no tienen oportunidad de representar a Venezuela en eventos internacionales. De tal manera que todo atleta venezolano, sea el nivel que tenga, tiene que estar afiliado a una organización deportiva venezolana. ¿Cómo va a ser el proceso de elecciones? ¿Cómo es el trabajo que van a realizar las federaciones y el monitoreo que deben dar a cada una de estas elecciones que se llevarán a cabo en 2017? Bueno, empezamos por los clubes. Los clubes en todos los estados del país, de las 64 federaciones deportivas que existen, deben hacer sus elecciones de junta directiva y consejo de honor. Si es el caso, mi recomendación es que los dirigentes de los clubes tienen que revisar muy bien sus estatutos, verificar si sus periodos de elección duran cuatro años. Porque los clubes deportivos en la ley son muy amplios, no tienen un término de duración. Eso lo establece, son los estatutos del club. Las asociaciones sí tienen que hacer elecciones, porque por mandato de la ley y el reglamento, la junta directiva, los consejos de honor y los consejos de contralor duran cuatro años. Y esos cuatro años se vencen en este año. Estamos hablando que cada asociación debe tener unas 30 personas entre estos tres órganos, más un representante de los atletas. Y las federaciones igual, deben de tener un mínimo de 30 personas, entre el consejo de honor, junta directiva y consejo contralor, más un representante de los atletas. ¿Quiénes eligen este gran comunidad de federaciones y asociaciones? Cuatro sectores de acuerdo a la ley. Los atletas que tienen derecho al voto, los jueces y árbitros, los entrenadores y los dirigentes deportivos. De tal manera que las juntas directivas de las entidades deportivas tienen que hacer la convocatoria para que todos estos sectores participen y, por supuesto, renovar su junta directiva, repito, de cara a este ciclo olímpico rumbo a Tokio. Importante la participación, además de atletas y entrenadores, que son los que eligen a su dirigencia y que son los que se involucran también en este proceso. Pero tenemos que continuar hablando acerca del trabajo, específicamente la federación de atletismo, que tendrá que realizar en este año 2017. Un evento importante se llevará a cabo en Londres, estamos hablando del campeonato mundial. Aparte de todo el proceso eleccionario, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es la planificación? Porque el deporte no se detiene. No se detiene, tienes toda la razón. Y los dirigentes deportivos, amén de hacer todos estos procesos eleccionarios, debemos seguir trabajando en la preparación de nuestros atletas. Ciertamente ya la federación de atletismo está haciendo un gran trabajo rumbo al campeonato mundial de Londres. Por supuesto, estamos aspirando la asistencia de unos 20 atletas, que eso representaría un récord para nosotros. Y estamos aspirando la primera medalla en un campeonato mundial de manos de Yulima Roja en salto triple, nuestra medallista olímpica. Indudablemente tenemos otros atletas con muchas opciones de estar en finales, como Rosa Rodríguez, el relevo 4x400, los corredores de octáculos. En fin, tenemos atletas muy buenos que pudieran estar en finales de este campeonato mundial de Londres, donde va a haber un récord de participación en el mundo. Para la federación de atletismo quizás el listón se pone un poco más alto en este año 2017, luego de tener un 2016 en el que además de hecho fue reconocido por la prensa como federación del año y como presidente federativo del año. Un año del atletismo que además deja mucho que desear, deja mucho para el futuro, quiero decir, porque la juventud que tiene la federación de atletismo ahorita en sus atletas es bastante importante para mirar al futuro. Sí, ciertamente. Además tenemos otro gran reto que es el campeonato mundial en Uganda de categorías menores y todo nuestro semillero lo vamos a poner en movimiento para asistir con una buena delegación a este evento. Pero además tenemos los Juegos Bolivarianos en noviembre, que es un evento para Venezuela que siempre ha sido muy importante. De tal manera que es nuestra responsabilidad mover a todas las categorías. Pero además, Yanely, tenemos un programa bellísimo donde ya hemos movido a más de 800 mil niños en toda Venezuela, que es el mini atletismo. Es el programa estrella nuestro ahora. Estamos incorporando niños desde los tres años en adelante. Y también tenemos que hablar, porque hablar de los niños, de los jóvenes, es hablar de los Juegos Juveniles. Este año también se llevará a cabo los Juegos Sudamericanos Juveniles, donde Venezuela tuvo una destacada actuación en su primera edición. Segunda edición será en Chile. Además, eres jefe de emisión, Marcos, y vas a estar involucrado con la selección de atletas que representarán a Venezuela. Háblame un poco de estos Juegos Sudamericanos. Sí, ciertamente en septiembre arrancan los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Chile. Ya tenemos, aparte de Juegos Olímpicos, tenemos Juegos Sudamericanos. Vamos a empezar a hacer un ciclo de reuniones con todas las federaciones. Tengo el honor de que mi compañero miembro de la Junta Directiva, presidida por Eduardo Álvarez, me designara un jefe de emisión de Venezuela para este evento. De tal manera que ya vamos a iniciar todo el diagnóstico, toda la preparación. Tenemos que reunirnos con el Instituto Nacional de Deporte para ver todos los programas que vamos a hacer para presentar una gran delegación en estos Juegos Sudamericanos de la Juventud. Yo creo que es el balance de lo que va a ser este año 2017. Algo importante entonces es el mensaje para los atletas, para los que están involucrados con el deporte, a formar parte de este proceso de elecciones, este proceso democrático, donde ellos mismos pueden elegir su dirigencia deportiva. ¿Cuál es tu mensaje para todos los que formarán parte del proceso eleccionario? Bueno, mi mensaje primero es a los atletas que sigan trabajando duro en sus entrenamientos, sigan preparándose, en Venezuela hay centros de preparación donde ellos pueden con sus entrenadores lograr buenos resultados, también muchos se están yendo al exterior. De tal manera que no podemos desmayar en la preparación de cara a los distintos eventos internacionales. Segundo, los atletas tienen la responsabilidad, de acuerdo a la ley, de elegir también sus autoridades junto con los entrenadores y los jueces. De tal manera que esa responsabilidad simultánea que tienen en prepararse para los eventos deportivos internacionales y para participar en las asambleas nuestras es una responsabilidad bien importante para los atletas venezolanos. Muchísimas gracias Marcos por habernos acompañado esta mañana. Marcos Oviedo, vicepresidente de la Federación Venezolana de Atletismo y también vicepresidente del Comité Olímpico Venezolano, quien nos ofreció hoy un amplio balance del trabajo que realizará el deporte en este año 2017. Gracias por ver el video.